El sonido del silencio ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares y mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agoden y él ya está por comenzar Otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena es de eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda así que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo casi mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena es de eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve, vuelve un momento De escucharte en tu silencio Vuelve, vuelve un momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo casi mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena es de eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás 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 Cada un minuto yo esperaré Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Shalom 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 Everybody say Shalom Shalom Shalom